Este episodio es patrocinado por Peek & Craft Links de la tienda en la descripción ¡Juegos como está Choo! ¡Hola! Bienvenidos una vez más a Juego como está Choo El día de hoy estamos jugando Evoland 2 Evoland, Evoland, es el 1 Ah, Evoland 1 Sí, de hecho dije yo voy a jugar mejor el 1 porque te va a impresionar más esto ¿Está cargando o cómo? No, ya estás Dice que tienes el botón de la derecha Tienes la habilidad del botón derecho Ahora que abriste el cofre ahora tienes el poder del movimiento izquierdo Ahora tienes el movimiento para poderte ir hacia arriba y hacia abajo ¡Qué bonito! Y ahora tienes la habilidad de que te... Se mueva la pantalla con arriba, contigo, ¿no? Este juego es un experimento muy interesante, Cacho Porque vamos a conocer al RPG en toda la extensión de la... Me acuerdo cuando en los juegos eran así porque mira, le doy solo una movidita y se va de largo así Sí, se va en cuadritos No sea por pasito, por pasito No sea por pasito No sea por pasito Exactamente Y ahorita tienes efectos de sonido Tienes pasos, ahora tienes más fino movimiento A ver, voy a hacer acá Y ahí hay cofres Ah, tienes una espada Uh, yo era con la uso con la que Ahorita vemos con ZX espacio, checa Checa Ah, con la paseadora Ok Ok Oh Y puedo cortar pastito Entonces supongo que también puedo cortar este pasto de aquí Eso es un árbol Ah, no ¡Ja, ja, ja! Quiero cortar ese pastito ahí, eso es un árbol, Cacho Ahí está, ahora tienes monstruos ¡Ah! Son como los de esa Ah, mira tú Sí, son saldosos de aquí Está chido, de hecho A ver, vamos a ver qué... Música Ahora sí Tienes música ¿A qué es esto? Eh, un portal Ah, mira punto de salvado ahora Ah, ok Ah, entonces lo quiero salvarlo Ya está salvado Oh Y así es simple y sencillo es salvado, Cacho Super bien, super bien A ver Hay que seguir buscando cofres Porque había un cofresote pero no puedo agarrarlo Pero había otro cofresote y ya ¿De qué está detrás el cofre? ¡Oh! ¡Has evolucionado! Ahora tienes un display de 16 colores ¡Au! Ay, hace que me maten y ya morí ¿Sí? O sea, me toqué y muero Pues Acuérdate cómo eran los juegos de antes, Cacho No, ni en Zelda me tocaba igual Ah, no, sí Sí En el primero sí En el primero sí En el primero sí era muy gacho Ya que estoy aquí mejor lo voy a guardar Sí Y Ahí está el monstruo A ver No, sí No, sí No voy a destrozar En el primer Zelda no se puede En el primer Zelda te dan 3 vidas Bueno, en los juegos de Nintendo como el Mario Bros o esa clase de cosas Bueno En los primeros juegos no había barra de vida No recuerdo en qué otro juego caro perro ok ok cacho, cacho puedo notar que tu frustración es muy aparente es que viene, es que ah more es que también se vaya a paso este hombre pues entonces, hazlo como que se va a paso se va a paso, se va a paso si es que piénsalo como que estás en una cuadrícula ahí está, ah perro perro pro que es esto? parece un cuadrado negro ok, aparentemente no es nada uuu, el murciélago estuvo estúpidamente cerca no me importa nada, viaja donde habrá otro cofre una barra de vida no quería mal si, totalmente ah mira que hay otro punto salvado y tu eres oh oh por dios Evolan, una pequeña historia sobre la evolución de los videojuegos después de cientos de centurios de paz un antiguo mal ha resufriado en el mundo de Evolandia tu eres uno de los pocos miembros del orden de los caballeros de dragón el cual tienen viajan por el mundo para pelear al mal esos esa hora de que vuelvas a ese viejo negocio ahora tienes una historia ahora el juego tiene historia esta es la línea del tiempo si a ver a ver tengo que ir por aquel cofre pero no se como ir por aquel cofre a lo mejor tienes que rodear o al principio no vi un pastito a ver vamos a ver siguiendo al pastito del comienzo ahí hay el pastito del inicio que te sirva un cofre nuevo aquí hay un matorral y esto es una estrella que son una de las muchas estrellas escondidas en Evolandia tienes una carta llamada murciélago para poder jugar doble twin para jugar yugioo si puedes jugar yugioo ahora la carta del murciélago si pero porque te manda hasta allá al inicio te manda al punto de salvado ya se es como que tratando de castigar de manera que mala canción pero es que porque respomean pues que clase de juego que va a hacer este es solo el comienzo cacho son los juegos antiguos recuerda como eran los juegos antiguos ok yo voy a confiar en los juegos antiguos ok no es por aquí a ver hay un doy aquí aquí está el inicio no tan el inicio todavía puedes ir más atrás aquí está todavía ese cofre que está perturbando a cacho me pregunto que habrá en ese cofre bueno porque si no hay nada bueno se va a ser ojar y es una caliente de queso algo de colección caca por eso te dije cacho no creo que valga tanto pensé que era algo así como el poder de la estrella para que me sirven las estrellas pues para que cumplan deseos y cosas así bueno al menos vamos un mapa nada un mapa para malilla o algo para el pirata un mapa para el pirata pues vamos para arriba vamos para abajo y lo salvo y luego vas al puente puente lo que me llama la atención es que tiene como una especie como de scanline o sea tiene como cuadritos no me dispares si no me dispares que crees que son octor rocks o algo así ay dios hay malillas malillas ok ya llegaste aquí en la pequeña isla de la pacificidad una estrella has estado cogiendo muchas estrellas me pregunto que harás con todas esas estrellas aquí vamos para acá mira que hay otro cofre ohhhh 256 gráficos ya no están los cuadritos de ese rato tenga tenga para que se entretenga pues sigue teniendo una vida no me mates por favor un señor ahora ya puede leer eso está reservado para aventureros ágiles o bueno me mates por favor me mates por favor ah esta cacho y el estrés oye güey ayer me desestresaron has de cuenta que des what perdón como espérame dame contexto como que te desestresaron pues un amigo me hizo masaje ah una ah si buen amigo me hizo masaje güey y si se ha escuchado bien raro o no porque con final feliz aquí te voy a dar tu todos tus malos pensamientos en que me hizo un masaje y me dijo que estaba muy nudo que tenía muchos nudos que me iba a desnudar y pues si si me desnudo si desnudo pero me duele y ahorita me duele mi hombro derecho y mi hombro izquierdo porque si me duele y mi pene me dolió me dolió mucho la desnudada que me dio y mi pene si estuvo muy feo la neta osea ahorita fue reconfortante pero a la vez estuvo me sigo me sigo oliendo porque dijo tienes muchas bolas de nudo me dijo voy a tener que usar mi codo para arreglar esto y empezó su jaja su codo te fijaste que fuera su codo y me la encajó vaya para desnudarme y si dijo ya estas un movimiento oh ahi esta mira ah muy bien mira como cambie la cosa que incidencia güey momento libre ok ve al punto de salvado porque esto yo se que era lo que querias si mira que bonito güey y hasta mas celdoso y no tan era muy era muy como se llama muy pokemon de los primeritos si de hecho ahora ahora si entonces te desnudaron te desnudaron pero estuvo rico osea esto fue fue doloroso eh no al principio todo fue fue doloroso dice decía que ese acceso ha sido bloqueado por la piedra direccional trata el camino del este osea la derecha te acuerdas del camino que solo podias pasar como si eras ágil si si ahi esta oh mira estatuas oh por dios ah que se quiere explotar eh mate señor extraño a estos si tienen vida no ahi esta inventario inventario ahora puedes usar el tab para abrir el inventario es inventario pero no vida genial venga cacho átalo wuuu se ha librado el camino checa el inventario como checa el inventario tab ok tienes una espada tira y solo tiene la espada pues si wey ahorita me duele esta parte de aqui no se como se llame pero esta parte de aqui me duele porque tengo unos nudos feitos fei ay si ah de la otra wuuu ahora tienes batalla por turnos ah 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 oh que hace que hace final fantasy tengo aqui solo el mejor cacho solo el mejor ah pero es como final fantasy y que uno traian a la vez ajá arre que bonito este juego cambia mucho eh cambia exageradamente de forma ahora tenemos 7 oh ahora tenemos 7 4 o 5 por ahi un chocobo si se ve completamente montable no pero el juego decide no hacerlo montable y ahi idiota gracias y esta y todo el compadre ay lo logre que tiempos oh mira por cofre ahora sabes donde estas ah muy bien como la la como la pradera o algo asi si me mata por ejemplo si me mata este hombre creo que te mueres ah pero pero pues ahorita tenia 100 de vida que pedo no pues llegaste te dejaron aqui no te dejaste ahora muy lejos no se porque no te dan vida aqui supongo que porque es diferente el daño aqui es mortal que raro esta este juego en el sentido de que de repente ah pues es que es este modo de juego pero tambien es este modo de juego ahi tienes un punto de salvado ahi esta ah has desbloqueado un cofre donde esta el cofre ahi esta el cofre dime que es vida oh ahora es un pueblo oh ya soy el pueblo panukia no puedo usar armas aqui porque estoy en un pueblo y en los pueblos no se usan armas chicos ahi ahora hay un amigo con el cual puedes hablar hola amigo gigante ah no habla con niños ah el no es el no habla niño dice don't speak it children si no hablo con niños yo no hablo niño yo no hablo niño a ver el pelón ese no no hablo con niños gente racista no hablo contigo a decir los niños los autos no son divertidos ellos siempre andan quejandose a los niños si pudiera comer la semilla para crecer no seria mas un niño no creo que la semilla cayo en el maposo tengo mucho miedo para ir esta muy oscuro allí ah de cierta forma quiere que vaya a tomar la semilla del no niño del no niño ah mira puedes entrar ahora en casas puedes ahora entrar y molestar la privacidad de la gente oh mira otro de esos cofres ah ahora hay un encargado de la tienda un inquilino una buena cama para poder dormir que te costara 10 monedas tienes 100 para que quiero gastar 10 monedas si me hago un golpe y me muero si es cierto no lo se porque lo harias yo no lo haria no se para que ahora hay que encontrar ese pozo cacho hay que encontrar el pozo alarma de fuego alarma de fuego a ver vamos a estar por aqui oh mira otra casa otra casa por aca aquí no hay inquilino es el dueño de la tienda uh si ahora si y tu vendes ahhh dice que no le permite vender cosas a los niños es como cigarros ni que estuviera comprando droga pues es un arma para matar a a otro ser se tiene no has visto el murrito de monterrey a ver como ay 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 wow 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 easy there easy no habla con niños yo soy de la legion hulk tinky no sabia que existia la legion hulk tinky no manches no pero que mar que mar peda fue eso tinky si si lo es chicos si ustedes si ustedes este están mal en su vida es mejor que esten bien si bueno que te parece si el proximo episodio entramos a ese pozo ok entramos al pozo chicos no maten a nadie por favor se lo cuidan bye te quiero bye muchas gracias por ver este video si te gusto no olvides darle like suscribirte y compartirlo con tus amigos visita nuestras redes sociales que están en la descripción y si quieres ayudarnos visita nuestro patreon hasta pronto